Bueno, es bueno que estamos en labores de producir ideas y establecer planes o tareas que debemos cumplir a futuro. Yo siempre he dicho que las universidades, sobre todo las que tenemos, la Universidad Católica Nordestana, mi casa de altos estudios, la UAS, son los laboratorios que elaboran el desarrollo para San Francisco, forman los profesionales del futuro, forman la idiosincrasia social, cuando así se procura establecer el pensamiento de un ciudadano pleno. Y sigo insistiendo en que la ciudadanía plena solo se logra, no solamente al cumplir los 18 años de edad, como dice la Constitución y las leyes, sino cuando esa ciudadanía está armada, está equipada del conocimiento básico para afrontar su vida o la vida en sociedad. Y cuando hablo de afrontar su vida en sociedad es que estamos hablando de un ciudadano pleno que contiene una preparación como hijo, como hermano si lo tiene y como el otro de la otredad social, que se refiere a la filosofía de la otredad, que no eres tú, sino al otro con el que tú te relacionas. Ningún social se puede desarrollar en solitario, mengua, muere, no tiene sentido la vida. Y ahí es cuando empezamos a tener conciencia social producto de la combinación de las vivencias que se tienen desde el hogar, la educación por la cual el Producto Interno Bruto aporta 4%, no para que se lo roben, como lo están haciendo, sino para que le lleven oportunidad de aprendizaje con los maestros idóneos, con las aulas idóneas, con el programa o currículum idóneo y de ahí la evaluación idónea. El ciudadano pleno tiene que tener esa condición y contenido, pero debe de estar consciente de su responsabilidad social y moral. No que cumpla con esas responsabilidades morales cuando nos están viendo, porque hablaba ya de los relumbrones y de la galería de exhibición social que se arman en cónclaves sociales. No, me refiero a ese momento que aunque no te estén viendo, tú tienes unos principios que te limitan para coger lo que no es tuyo. Cuando no te estén viendo, en vez de tirar la basura en el suelo para que el alcalde tenga mayor trabajo y la sociedad tenga una sociedad sucia, tú recoge lo que se cae y lo lleva al zafacón. Entonces, el ciudadano pleno conlleva esas características en su contenido como individuo, pero con conocimiento de ley, básico, pero sobre todo de derechos y lo más importante, de deberes. Allí se concreta un ciudadano pleno cuando tiene la conciencia en deber, principios y derechos. Bien. Mira, ayer... Continuamos después ese mismo planteamiento del ciudadano pleno.